Ayer era la gran expectativa, lo recibimos muy bien, hacía más de un año y medio que estábamos esperando esa noticia. Bueno, muy contentos, ahora vamos a esperar los próximos días que fue lo anunciado ayer, que ya se va a empezar a divulgar algo del nuevo protocolo para lo que son fiestas, cumpleaños de 15, casamientos, bailes. Y bueno, nosotros estamos muy atentos y por supuesto muy contentos porque creo que falta menos. Falta menos para toda esa cantidad de gente, para toda esa cantidad de empresarios que quedaron de un día para el otro sin poder hacer lo que hacían. Y bueno, aguardamos, aguardamos los próximos días. Ayer, además, según protocolo, pensando en el 24, que es el día que más se mueven los uruguayos, era por lo menos pre-pandemia, era el día que más se movían, la noche que más salían. Estamos ahí, hoy, 10 días, 12 días del evento. Y muchos dicen, bueno, ¿cómo hacemos para organizar algo ahora? ¿Cómo se toma eso también? Porque en definitiva, ¿cambia o no cambia? Capaz que el protocolo, la cantidad de gente en un lugar cerrado tampoco va a cambiar. Yo pienso que el protocolo que se va a venir para lo que son bailes, ya que hablás del 24 de agosto, no va a ser muy diferente a lo que es hoy, con la relación a la cantidad de gente en el local cerrado. Pero, por lo menos, ya tenemos la posibilidad de que sí se puede hacer. Entonces, solo lo que queda, organizar qué tipo de salón, qué cantidad de público, qué cantidad de mesas. Y bueno, y ahí poder estar, por lo menos el 24 de agosto, con los clásicos de siempre. El tema del rubro en sí, que ha sido muy afectado, ¿cómo se va perfilando de aquí en más? Porque uno piensa, ya la fiesta no va a ser, no vas a poder vender la misma cantidad de entradas, va a tener que ser menos. El tema del pase libre, es el pase verde, con las vacunas, ¿cómo lo van manejando ustedes? ¿Se han reunido o, por lo menos, van charlando informalmente de cómo puede llegar a ser? El tema pase verde, viste, que inclusive ayer se habló que eso como que no, todavía no corre, ¿no? Lo que sí, se va a pedir las dos vacunas, y bueno, y ahí como te lo dije, te vuelvo a repetir, la cantidad de público, dependiendo los metros cuadrados que tenga el salón, y ahí distribuir la cantidad de mesas y la cantidad de público. O sea, lo recibieron con optimismo, digamos, la charla entre ustedes, lo recibieron con optimismo. Claro, cómo no, cómo no, y muy contentos porque, bueno, mucha gente va a empezar a volver a trabajar. Todos los colegas, contentos y, bueno, con mucho optimismo para empezar a recibir ese nuevo protocolo, para, a partir de ahí, definir cómo lo vamos a hacer y de qué forma lo vamos a hacer, pero lo que sí sabemos que ya lo podemos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!